La exposición de nuestro querido César Quiero decirle que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con su exposición Absolutamente de acuerdo Y que voy a pedir aquí, voy a decirlo aquí Porque no queremos hacer cosas, grupitos, uno solo, dos o tres Que vamos a hacer, vamos a hacer en conjunto Una solicitud de resolución o de mandato o de lo que sea César, sabe más que yo que eso Para que nuestro municipio, si no se hace en otra parte del país Que nuestro municipio ordene que aquí no hayan documentado No estoy hablando de haitianos A que si tiene documentos no hay problema Si es legal no hay problema Si es venezolano, puertorriqueño, lo que sea aquí Pero los ilegales no pueden estar aquí Que nosotros hagamos algo Aunque sea simplemente una expresión que no pase de ahí Pero que la gato De que este municipio no aceptamos ilegales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video